Vive la vida, vive tu vida Hablando acerca de clonación de tarjeta, como te roban los datos y como te roban hasta plata Es que somos ingenuos también de repente, verdad? Claro, hay que tener todos los cuidados y hay que utilizar todos los detalles que los bancos dan también Porque los bancos te dan un timbreo cuando se usa tu tarjeta, sea el monto que sea Vos tenés que dar el ok correspondiente Para que te llegue un mensaje al teléfono Y además, todos los bancos tienen tu famoso ejecutivo de cuenta Tenés que tener un constante contacto con él para decirle, bueno, este es mi movimiento habitual Entonces cuando te echabas un poco, le llama la atención, verdad? Claro, bueno y en este caso la policía está trabajando ya, pionera audiencia, en la prevención Porque compartieron unos videos que si viendo son de Paraguay, son de Chile Es el modus operandi, verdad? Como se suele decir, modus operandi De estos delincuentes que son como descuidistas, operan así en grupos de tres, por ejemplo Uno mira cuando vos estás poniendo tu pin, otro te distrae, te habla, se le cae algo en el piso Otro mientras te lleva la plata que a lo mejor ya sacaste o mismo tu tarjeta Y tienen un sistema para clonar, tienen como esos portátiles Viste que llevan así los delivery y eso, bueno, ellos tienen también Y te clonan la tarjeta y como ya miraron tu clave, después te sacan todo lo que quieren Hay diferentes maneras que están trabajando, pero al ir al cajero, desconfíen de todos Si alguien les habla, no le contesten, concéntrense en lo que van a hacer Tapen la clave que están poniendo, aunque le dé vergüenza de repente tapar, verdad? Porque parece que estás desconfiando, y que vas a hacer, hay que desconfiar Claro, sobre todo no podés saber quién te va a robar, no sé si ya vieron imágenes Acá en supermercados de Luque, cómo roban Agarras y se ponen al lado tuyo, vos estás eligiendo, no sé, tomates Y te están sacando la cartera, increíble, sí, sí, claro Bueno, aquí tenemos justamente imágenes para compartir y este informe para que tengan cuidado Ojo en el cajero Los casos de estafa y robos en cajeros automáticos suelen aumentar Conforme nos acercamos al final del año En este sentido, agentes del Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional Alertan a la ciudadanía sobre los cuidados especiales que se deben tener Resguardar la seguridad sería resguardar la información que tiene la tarjeta Y resguardar la información del usuario, que es la numeración secreta Esa numeración es el PIN, que son cuatro dígitos numéricos que se introducen Para que la operación pueda ser efectiva Es la que nosotros recomendamos siempre ocultar a la hora de insertar esa numeración Si vamos a utilizar la mano derecha para digitar Entonces utilicemos la mano izquierda para tapar Videos que revelan la forma en que operan estafadores en otros países Han sido viralizados y despiertan preocupación El caso corresponde a un grupo de estafadores de nacionalidad peruana Que se dedican a estafar a las personas en Chile Distrayendo a los usuarios de cajeros automáticos Para alzarse con su dinero, robarles las tarjetas O la información que tienen los plásticos Todo esto a través de un pequeño escáner utilizado por los delincuentes Busca una forma, un descuido para que vos pierdas la atención, la concentración Y ellos se apoderen de tu tarjeta Como muestra esa filmación que está recorriendo a través de las redes sociales Y hacen esto Copiaron la información de tu banda magnética Otra persona que está cerca Ya observó cuando manipulaste Introdujiste la numeración de tu PIN Y ya tiene las dos informaciones Se insiste además en no dar a conocer nunca el PIN de la tarjeta Y en el caso de las personas mayores Que estas vayan acompañadas de una persona de confianza Para retirar dinero Y de esta forma evitar ser estafadas Y atención, porque ahora ya viene la época de los robos Llega el aguinaldo, fin de año Porque en esta época siempre aumentan los robos Claro, y yo creo que hay que cuidar Es temar los cuidados Y sobre todo, si vas a retirar importantes sumas de dinero También tomar los recados Mirá, irte con dos personas No irte sola, solo A veces también la mujer sola Es más accesible a que con la fuerza le saquen el dinero O la reacción O mantenerte en lugares donde hay mucha gente Vive la vida Vive tu vida